Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que las directivas del asilo San Rafael del Socorro manifiestan preocupación por desprendimiento de la parte del techo de esta edificación y el abandono de la administración municipal a este centro de atención del adulto mayor. El techo empezó a colapsar y cayeron cuatro pedazos grandecitos en las cocinas. Entonces, como amenaza peligro para las abuelitas porque muchas se desplazan por ahí, ayudan también, las empleadas también están expuestas a que les caiga un pedazo de techo, que es bien pesado. Entonces, con la Junta decidimos empezar a restaurar. Pero carecemos de cubrir, para cubrir necesidades fundamentales, por ejemplo, no tenemos enfermeros, no tenemos. Para el día hay dos, en la noche no tenemos. Le decíamos al señor alcalde, necesitamos siquiera dos enfermeras para la noche. No es posible porque no hay recursos. Le decíamos también, las abuelitas son de la administración, porque hay una ley que ya rige que los adultos mayores, solos, totalmente solos, son de las administraciones. Entonces, le decíamos, ayúdenos, porque fuera de que estamos nosotros en este momento amenazadas de peligro por los años amontonados del asilo, que son casi 300. Entonces, tampoco tenemos muchas ayudas de la administración. Para finalizar con el recorrido, las autoridades realizaron extinción de dominio sobre varias viviendas donde, al parecer, se expendían alucinógenos y combustible de contrabando. Este operativo se adelantó en los municipios de Florida Blanca, Pie de Cuesta y Bucaramanga. Después de un trabajo muy articulado con la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, se logra la aplicación de extinción de dominio a siete inmuebles en los municipios de Florida Blanca, Pie de Cuesta y Bucaramanga. Cuatro de ellos por tráfico de estupefacientes, dos por comercializar celulares hurtados y uno por comercializar hidrocarburos de contrabando. Estos inmuebles están avaluados en más de 4.500 millones. Es un trabajo investigativo, y vuelvo y repito, muy articulado con la Fiscalía General de la Nación. Un trabajo de más de un año entre nuestros investigadores.